Hola Estamos de nuevo aquí Ya con la carga Y con nuestro camión conquistador Para conquistar España A ver que paramos un momentito A mirar una cosilla Y seguimos Vale, ahora ya si Pues ya estamos Vamos hacia Vamos a coger una carga Vamos para Albacete Estamos ahora mismo en Getafe Se supone Madrid, veo Getafe A ver este hombre con la caravana Vamos a preguntarle A ver señor, ¿de dónde va usted? No se habla este con los camioneros A ver No vemos aquí el semáforo Ah, pero ya está Bueno, por aquí no es En la rotonda Coja la primera salida Mantente a la derecha Aquí, A4, A3 Madrid Se acaba Madrid Salimos Mucho graffiti por lo que decía Y mucha autovía también Por lo que veo Pero bueno España Vean Para que se ha ruido Mantente a la izquierda Mantente a la izquierda Mantente a la izquierda Mantente a la izquierda No, bastante real. Salga a la derecha. A ver, esto es un tío que es por aquí. ¿Qué ya nos pasa? Vamos. Vaya recto. Mantente a la derecha. A la derecha. Vamos a darle un poquito de cañita a esto. Cañita brava. Vamos a recadar un poquito. Esto sería la A3, por lo que veo ya. Bueno, aquí hay lío, aquí. Qué raro que haya accidentes en la A3. Bueno, mireis el móvil. Vamos a ir conduciendo, ¿eh? Con la A3, camino de Valencia. Digo, de Arlacete. Y luego a intentar buscar a Nueva Valencia. Vamos a poner la cámara de fuera, a ver qué tal que se ve mejor el paisaje. Mira, estamos pasando por Arganda ahora. Ha salido de Arlacete, pero que no te puede salir acá. Evidentemente, esta vez está puesta. No sé si tengo a tope los gráficos. Pero vamos, que tampoco daba más este ordenador. Sí, pero vamos, yo creo que está todo. Se supone que es Arganda, esto de aquí a la izquierda. Bueno, vamos a estar atentados a la derecha, que estamos aquí moneando. Bueno, ya está el cuido más de caña, así que nadie lo parece. Bueno, juega, Guardia Civil. ¡JUERDA CIVIL! J-90, que no queremos ningún alcance. J-90, que no queremos ningún alcance. Por lo que veo, este nuevo DLC no se gestiona muy bien el tráfico en las salidas y se tragan bastantes accidentes. O eso, que han puesto el realismo de la conducción española. O eso, que han puesto el realismo de la conducción española. ¡JUERDA CIVIL! ¡JUERDA CIVIL! Gracias. Bueno, vamos a seguir. Mira, mira el que hace este de la caravana, a ver si sale directamente sin mirar a Nina. Sale, sale, sale a machete. Vale, parece. ¿Esto qué? Ciudad Real, Albacete, Valencia. ¿Ciudad Real? Sí. Ya me estoy durmiendo, voy a tener que echar una cabezadita. Pero nos va a pillar, que hay un desvío aquí, nos desvíen. Bueno, pero nada, vamos a buscar otra rutita. Por donde ir, mira. Guardia Civil. No importa, encontraré una nueva ruta. Bueno, pues nada, habrá que hacerle caso. El tema que dicen de la secundaria, pues bueno, habrá que ver. Lo mismo, más adelante, meter alguna cosita, pero sí, se agradecería, se agradecería. Algún punto icónico, así, curioso. Pero bueno. A ver dónde me lleva a dar la vuelta. Esto me va a llevar a dar la vuelta en mi día. Mira, aquí nos asominamos a parar. Bueno, vamos a poner un poquito más. Para que tengamos más horas de día, que si no se nos va a hacer. Vamos a estar conduciendo de noche. Darle un poquito de caña a esto para adelantar. Que no se debería, pero bueno. Balcan loco. Curiosa, curiosa la fábrica esta. Ya estamos en rojo. Esperemos no dormirnos y estrellar la carga. A ver la próxima gasolinera. Tendremos territorio manchego aquí. Esas líneas abandonadas, es lo típico. Lo típico del progreso. Ya se me va a dormir, tenía que haber parado, a ver aquí, aquí hay una gasolinera y echamos Buscando una nueva ruta ¡Hola, señores! Bueno, a ver a que ahorita se despierta... ¡Uff! ¡Hostia de la mañana! ¡Madre mía! ¡Pura noche! Bueno, como tenemos que dar la vuelta y hacer la rutita esa... Ya hemos encendido los focos... ¡Uff! ¡Vamos a más oscuras aquí! ¡Vamos! Pues que no tenemos más focos, ¿qué pasa aquí? Ah, que es que no tenemos más focos... Bueno, nada, pues si no podemos conectar luces... ¡Uff! ¡Está bien cerrada esta! De ahí adelante ya a vernos dónde nos hace hacer el cambio de sentido... A ver si la Guardia Civil ha abierto la carretera ya... ¡Saludos! La cuarenta y tres es esto, ¿no? Sí, parece... Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha... ¡La pura noche! ¡La pura noche! ¡No se ve! ¡No se ve ni de cantar! ¡Salga a la derecha! Se aceptan comentarios en la caja de comentarios de Twitch... Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha... A ver, va a hacer de acuerdo, mira, pero por ahí no va una cordona... ¡Salga a la derecha! ¡Mantente a la izquierda! Me mantengo a la izquierda... ¡Suscríbete! ¡Fascay a la derecha! ¡Tenamente a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Tenamente a la derecha! ¡Fascay a la derecha! Apenas siempre es la noche esta. Cuando se hace 5 de la mañana, no tardará mucho esto en el BHA, eh. No, 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 no. Y... Gunbergz, saludos, hola, nos comenta por aquí. Que tal, pues aquí estamos, a ver si se nos hace el día en España. Vamos hacia el bacete ahora mismo. Una pregunta, sugerencia de destino, si le tenemos en la agencia de transportes, cuando lleguemos al bacete, un poquito más rápido de lo normal, pero nos no se debería, por darle un poquito de agilidad a esto. Me voy a poner el 90 otra vez. Aquí los coches van como muy despacio, no? Me voy a poner el 90 y ser un abuelete de un pueblo por aquí, en su Toledo. Y estas cargas, estas cargas nadie ha hecho nunca, porque remolques. Bueno, ya casi estamos. 60 kilómetros nos quedan. De hecho hay que meterse aquí a la barrieta ya. Vamos a tener un poquito, a ver si un clamo adelante. Uff, justo me va a entrar eh. Venga, vamos a darle ahí. Vamos, vamos, vamos. Uff, uff. Salga a la derecha. Si hay un poquito caminazo, pero bueno. Uff, mira la. Ahí está la barrieta. Se la va a pasar. Bueno, y aquí está también, no? Porque lo veo. Bueno, aquí está también, no? Porque lo veo. Este DLC Iberia ha salido hoy. Vamos aquí, estamos explorándole. Mira, ya se nos hace de día. El amanecer. Bueno, que se nos para esto. Bueno, hay como una nieblina así. Estamos llegando casi a Albacete, 23 kilómetros. El minimapa del Sapicadero ya sale el nombre. Albacete a la derecha. Hay Requena. Valencia y todo eso para adelante. Mira, que amanecer más bonito. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Vamos a saludar a Carrasca Metal, que siempre nos comenta en todos los vídeos. Adiós. En la rotonda, coja la segunda salida. Bueno, pone aquí de frente, pero la cual ya está aquí va bien. Ya que no tiene el GPS por aquí. Salga ahora. Gira a la derecha. Mantente a la derecha. Mantente a la derecha. En la rotonda, coja la primera salida. Bueno, está en medio. Salga ahora. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está la fábrica? Gira a la izquierda. Aquí está. Aquí está. Y esta fábrica es... Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminado. A ver. Esto que hay. ¿Puro TOC? ¿PRO COC? O algo así. A ver si lo pone aquí. Logística Atlántica. Logística Atlántica. Otra vez. Vamos a ver. A ver cómo está el tema aquí de aparcar. Vamos a ver. A ver si hay que meterle allí como en un muelle. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ah, ahí al final. Vamos a ver. Oh. Vamos a ver. No, está aquí en el lugar. Vamos a ver. No, 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 no. No, ya está aquí. Están más difíciles estos cierramientos que lo normal. Estamos yendo. No tengo la referencia ahora mismo. Ahora, ahora, ahora sí. Ya lo tenemos dentro. Perfecto. Un retraso, pero bueno. Ah, bueno, claro. Es que he tenido que hacer el cambio de sentido ese porque estaba cortada. Voy a decidir un accidente o lo que fuera. Bueno, vamos a ver si es de esta empresa. Uy, se había cortado. No sé si seguís estando ahí. Yo creo que sigue emitiendo, no sé. Sí, pues según esto sí. A ver. Vaya, pues no... No hay a Ciudad Real, Valladolid, pero claro, no tenemos a Valencia, que es lo que queremos. Bueno, vamos a ver. Bueno, a ver si con los tags tiene, no sé si habrá aquí. Ah, bien. Hombre, no es Valencia, Valencia, pero bueno, podemos ir luego a la ciudad a dar una vueltecita. Vamos a ver. Acido Bórico. A ver si hay alguna Valencia. A Valencia, Valencia. Más dentro. No, esta es la misma y... Bueno. Vamos a coger esta. Encima es un remolque doble. Venga, vale. Pues nada, vamos a por ácido Bórico. Hacia Valencia. Estamos preparados para salir. Ah, mira, queda en la fábrica. Logística Atlántica. Uff, está gripada la rueda. Tiene un parco chungo. Pero es que tienen trabajo, aunque está... Estas dos y repartir. Estoy pensando que había unos trabajos aquí. Que hablan de aquí, de Cruising Iberian. Pero... Real contratos. Vale, vale, vale. Supongo que el que tengo... Contará también eso, ¿no? Bueno, contamos que... Hemos dicho que también está Portugal. No solo es España. Bueno, vamos a entregar este a Valencia. Y a ver qué pasa. Uff, para, ya no puedo salir. Se me ha quedado aquí la vuelta. No sé si se podrá salir por esta calle. Hay una puerta aquí. Vamos a probar. Recomputando. Gira a la derecha. Vamos a hacer un vistazo aquí al Conquistador. Al Conquistador. Al Conquistador. Con unos remolques de logística atlántica. Mira que guapo el Conquistador. Reencaminamiento. Ok. Vayamos a buscar una nueva ruta. Gira a la derecha. Bueno. En la rotonda, coja la tercera salida. Salga ahora. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Voy a entrar a la rotonda, la gente aquí. Mantente a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Bueno, él sabrá. Vaya, vaya. Vaya. No hay nubladillo bueno en Albacete. Que siempre llueve. No falla. por un. Vaya, vaya. 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 Vaya, vaya. Vaya. Vaya, vaya. 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 Bueno, todavía es un poco de día, de noche, ahí va a merecer, nos bajan las luces. Ah, vale, vale, ¿qué pasa?, es que llevamos volatran que no puedo subir un poquito la velocidad, ¿verdad?, no lo acordaba. A ver si no nos desvíen para no llegar tarde. ¡Vuelve a la derecha y vuelva a salir a la derecha! Salga a la derecha. Vamos a escasar un poquito que la banda va a tocar. ¡Vuelve a la derecha! ¡Vuelve a la derecha! ¡Vuelve a la derecha! No sé a qué altura estaremos ahora, a ver si hay algún cartel y... Vamos a ver por dónde estamos. ¡Vuelve a la derecha! ¡Vuelve a la derecha! Buena puesta, nos está pillando aquí para adelantar. ¡Uff! ¡Vuelve a la derecha! ¡Vuelve a la derecha! ¡Vuelve a la derecha! El paisaje está muy bien, la verdad, y bastante detallado todo. Lo que pasa que de momento mucha autovía y las ciudades sí, lo que pasa que son muy grandes. Más grandes de lo que suelen ser los demás DLCs. A ver este hombre si no tiene fuerza para adelantar, ¿dónde vas? Vamos a ver. A poner delante Brass. Y poner Requena. Requena cerrado. Ahora viene el otro. Lo típico. Un camión que intenta adelantar, no puede, viene uno detrás, ataca... Lo típico. Jesús. Vamos. Transporte el libélula. Vamos. Sube con esos troncos. Dale caña. ¡Uff! Madre mía. Por lo que recibí. Sí que tiene tarea. Madre mía. Madre mía. Madre viaducto. No sé cuál será ahora mismo este viaducto. No... No lo vi con lo este. No sé a Contreras. No, no, no. No pasa a Contreras. Bueno, mejor sí. No lo sé. No lo sé. No, no, porque hay un túnel. Hay un túnel, no sé, ahora mismo. Vamos a seguir aquí, que si no vamos llegando tumbos. No hay carreteritas, pero no llegan a ningún sitio. Tenemos que meter aquí, que ya está la fábrica. Sí, porque nada, Valencia. Valencia... A ver el mapa. Claro, es que tenemos aquí Valencia como... Bueno, Valencia, Puerto de Sagunto, Villarreal... La P7 ya. Claro, entre algún punto de estos tiene que estar venido. Que sale. Bueno, vamos a repartir aquí y a ver si... Bueno, no sé. Voy a ir a Puerto de Valencia a ver si hay alguna... Atlas. Teseatlas. Algo así. Y si no vamos, vamos a pata y ya está. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Salga a la derecha. En la rotonda, coja la primera salida. Que por aquí... Cabr stewards. A ver, me voy a dejar pasar a este... Cabrera. Cabrera roja de Turia. Cabrera roja de Turia. Salga ahora. gira a la derecha esté preparado para girar a la izquierda a la izquierda acabamos está aquí lo metemos ahí ya está bueno, encima se me queda enganchado ahí va a andar la cosa a ver, vamos a ver la presa actual y bueno, a ver claro el tema bueno, vamos a meternos a ver si hemos ganado algo en esto o no, porque no hemos hecho nada a ver mira, Valencia-Murcia es que estaríamos bajando, pero bueno ah mira, pero si ya vamos allí a coger el yate marina venga, pues vamos a coger este ya está en loop 36 ya está en loop 36 vayamos 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 vayamos, a ver a donde vayamos a ver que aquí como tomo la vuelta porque hay que poner la parcela esta llena pero aquí se cuadra la vuelta hasta el final va a dar 96 kilómetros y ahora ya está en el puerto de Valencia bueno, vamos a salir aquí gira a la derecha gira a la derecha esté preparado para girar a la izquierda gira a la izquierda gira a la izquierda en la rotonda coja la tercera salida salga ahora mantente a la izquierda a la derecha hola, 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 hola que estáis de nuevo volvéis a calentar aquí volvéis a calentar aquí continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha este va a salir o sigue con nosotros aquí salga a la derecha pues hasta luego mira, ahí está el helicóptero del agua de bebida una ropa de vida para recibirla ahora, eh a la derecha saludos tenemos uno nuevo que ha entrado quien que salude por el chat y se renuncie estamos yendo al puerto de Valencia a coger un yate para llevarlo a Murcia a Murcia que hermosa eres el nuevo DLC de Eurotrack Simulator de España el DLC Iberia que es España y Portugal y llevamos al conquistador aquí lo tenemos el Scania conquistador vamos mantente a la derecha me mantengo a la derecha aquí dirección Albacete no sé yo este lío de carreteras que tienen aquí formado no sé no sé hasta qué punto esto es porque al final son muchos enlaces y cosas así pero pocas secundarias la verdad es que de momento nada no he pisado ninguna solo la ciudad mantente a la derecha a ver que he pagado por ahí mantengo a la derecha de que saliese de aquí la policía policía nacional uy 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 que la lío policía nacional en la rotonda coja la primera salida factoría 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 salgo factoría 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 salgo o factoría factoría en la rotonda coja la primera salida otra vez cada vez aquí no hay que hacer el cambio de sentida salga ahora saludos a los que nos están viendo mantente a la izquierda mantente a la izquierda mantente a la izquierda 20 kilómetros para allá el aeropuerto de Bahía supongo que no sé no sé qué puerto será si será el de la fórmula 1 si salgo sin intermitente cuando puedo algunas veces sí otras veces no todo es así con la vida misma y esto creen que parte sea Valencia Valencia vale a ver continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha y vuelva a salir a la derecha salga a la derecha salga a la derecha salga a la derecha tenemos el río ahí está el puerto que grande, madre mía ah, y tenemos aquí unas entradas en plan, un viaje o algo, una malita de control ah, bueno, pero nosotros no tenemos que pasarla siempre en la rotonda coja la cuarta salida cositas con el gato bueno, ahora lo vemos ahí va, ahí va, nos subimos a la rotonda salga ahora aquí es donde se acaba aquí es donde se acaba es nuestro yate que nos vamos a llevar a Mufia estamos preparadas para salir bueno, bueno, bueno a ver, vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer una fotito aquí, ¿no? Algo así. Una fotito aquí, modo estudio fotográfico, vamos a ver. Modo foto. Bueno, bueno. A ver. Vamos a hacerla de más alto, ¿no? Vamos a hacerla de más alto, ¿no? Vamos a ver. El puerto de Pagallar queda de fondo, así. Un poquito, ¿no? Sí. El fondo como que está ahí un poco desafocado, ¿no? No sé si... Ahí, ahí, se puede meter más foco. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Bonita foto nos ha quedado. A ver si se puede girar un poquito para allá. Mira, para acá, para acá. Ahí. Bueno, pues vamos a seguir. Con nuestra ruta. Aquí está, va. Pues entonces... A Murcia. Aquí está, va. Pues entonces... En la rotonda coja la tercera salida. Club Roja Española. No sé. Que... ¿Dónde irá con eso? Zona Fisca... Y... Toda dirección es por aquí. Bueno, no lo he enganchado. A ver si no se nos engancha el yate de alto por aquí. Que este... remolque es muy alto. O... ¡Hostias! ¡Aaah! Vaya, pero no me dañan el camino. No ha sido... La cabeza. Bueno, saludamos a nuestro amigo que no tiene internet. Que vive en la prehistoria. Continúa a la derecha y vuelva a seguir a la derecha. No sé si algún día lo verá. Salga a la derecha. Valencia. Mantente a la izquierda. Uy, este río está un poquito seco. Tengo que salir, perdón. Tengo que salir. Hola, de nuevo. Tengo uno más que viene a vernos. Saludos. Vamos llevando el yate con el conquistador a... ...a Murcia. El DLC Iberia. O sea, que ha salido hace unas horas. Un par de horas. Mantente a la derecha. Bueno, me la voy a recibir otra vez ahí para otro. Madre mía. Mantente a la derecha. Aleta son GPS. Madre mía. Continúa. Estaba llevando pimientos, ¿no? Ahí parece. Están cambiando los pimientos. Aquí vamos a salir. Venidorm. Murcia. Venidorm. Mantente a la izquierda. Claro, claro. Si lo estábamos diciendo más. Venidorm está para abajo, sí. Creo que hemos ido a Valencia, no a Alicante. Bueno, vamos a ver si pasamos por Alida. Aquí también tiene buena foto. Supongo que pasaremos por Calloso del Sarriá y esas cosas. Creo que es así. Creo recordar. A ver si esta cámara de fuera se vea algo más. Como ya está, aquí. Vamos a ver si esta cámara de fuera. Vamos a ver si está aquí. Aquí. Esta será la sierra que hay por Alicante. a ver, vamos a mirarlo si, si, el AP7 mira, aquí hay como una carreterita CDS, que no se que ciudad se refería, ya lo veremos suponemos que esto ya estará sin peaje, claro ya está actualizado en su día esto esto era todo peaje ahora ya hace pues hace un año así quitarnos los peajes que se las acabaría concesión o no, lo que pueda estaría más que amortizadas ahora digamos, sería el tonelador Ah, mira, aquí está la estupidez. A ver qué pone aquí, vamos a empujar un poquito. Sí, sí, es venidor, venidor. A ver si separamos el arcen, a ver si podemos en venidor y hacemos una fotito. Aquí que tenemos este cartel que pone, venidor, levante no, parecía que ponía levante, sí. Ah, mira aquí, aquí a la izquierda se ven los edificios, a ver si puedo parar por aquí. Ah, mira ahí, ahí, ahí se ven, ahí se ven los edificios. Vamos a ver, uff, aquí fue fatal para hacer una foto aquí, pero bueno. No sé si más abajo, porque ya no vamos a pasar mucho. Bueno, vamos a intentarlo a ver. Ve, nos pillan los arbolitos aquí. Vaya hombre. Y encima hay un camión aquí, en toda esta. Bueno, pues sacamos a los dos, venga. Ya que estamos, el edificio sea grandote. Vamos a meterle... Oh, mira, mira, mira. Se puede meter más capo de visión aquí. Perfecto. Ya ves. El enfoque máximo. Desde aquí. Bueno, pues bien, bien. Bueno, pues a, vamos a seguir. Bueno, pues a, vamos a seguir. Vamos a meter. Vamos a meter con coordinación. a 100 km de Murcia estamos la marina es alicante o es alicante o es que estamos viendo todo aquí al final si, esto era el peaje o algo así esto todavía es la P7 guardia civil los papeles, por favor seguimos saludando a Carrasca en metal que es un gran seguidor nuestro y por aquí Albania, Sotomera aquí tenemos Santomera, Albania y Edaston Murcia tenemos que estar aquí mismo Sotompaso Madre mía como viene Sevastán Madre mía como viene, ser y usted suscríbete en el canal Miren, ahora estamos a punto de... ya se ve la bandera ahí. Mantente a la izquierda. Joder con la guardia, se han pasado aquí poniendo guardias. Luego estos vídeos los subiré a Youtube también, para dejarlos ya para siempre. Si queréis likelos, no acaben, pues ahí los tenéis. Acabemos el directo, lo vais a tener en Youtube. Morina de Saluda. Bueno, ya nos estamos durmiendo. Bueno, aquí venimos en el pueblo este. En la rotonda, coja la primera salida. Vamos. Venga. Mantente a la derecha. Hacia Molina de Saluda. Salga ahora. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Por aquí. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. En la rotonda, coja la segunda salida. Mira esa rotonda de bolichas aquí. Salga ahora. Gira. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Fue un buen viaje. Bueno, a ver, ¿dónde se aparca esto? Ah, mira. ¿Cuántas? ¿Cuántas que me he equivocado? ¿Que le he dado al Kenoel o qué? ¿Cuántas? Bueno, no pasa nada, bueno, aparcado está. Bueno, a lo mejor un viajecito no lo de tiempo, no sé. Uff, esto es Italia. Bueno, a lo Aztec ya hemos ido. A ver, vamos a salir, vamos a mirar. De momento tenemos explorado, pues mira esto. Que hemos ido casi a esta ciudad a dar la vuelta, cuando nos han desviado. Luego Aztec, Valencia, Urcia... Bueno, podemos ir hacia Almería ahora. Vamos a ver. A ver si tenemos algo almería. A ver si tenemos algo almería. Sí, eso ya lo hemos hecho. Murcia, Murcia. Bueno, a ver, podemos probar esto. Es cortita. Si no hay nada de Almería. Murcia, 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 sí. Venga. Y lo dejamos por ahí con esta entrega. Y mañana, posiblemente a mediodía o por la tarde, podamos seguir con el mapa. Explorando Iberia con nuestro conquistador. Disfruta del viaje. Ramón, que está listo. Ahí es donde está Ramón, que es. A ver. Si es que no me entero yo bien del tema o qué. Ah, vale, que es que tengo que ir a la otra fábrica y volver aquí otra vez. Madre mía. No te llamas. Claro, claro. Es que se entrega aquí. Comencemos. Claro, claro. Tenemos que ir al otro lado y volver aquí. Bien. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Derecha a la izquierda. Está tomando un saco. Gira a la izquierda. Y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Bueno, creo que hay tráfico de aquí. Sí. No hay hambre. Madre mía. Creo que me llevaba algo. Por Murcia. Estoy en Murcia ahora mismo. En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. Bueno, tampoco. Se está durmiendo. No me extraña. En la rotonda, coja la tercera salida. A ver si llego rápido. Otra vuelta, así que voy a salir de Murcia. Esto es un fuello. A ver, que se tira, que se tira. Madre mía, madre mía. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Dirección media. Ahora vamos a recoger esta carga. Pongo unos pobitos dormidos, pero bueno. Hay una avería aquí. A ver si conseguimos llevar la carga sin dormir, porque se nos va a acabar el tiempo. La dama de Murcia. Lo vemos ahí entonces, por lo que veo. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salimos aquí a la derecha. Cuando empieza siempre. Salga a la derecha. Releוטos. Salga a la derecha. Hola, no. Pero eh, se va a salir del día de hoy. en la rotonda coja la segunda salida salga ahora en la rotonda coja la tercera salida de turistas turistas ingleses salga ahora esté preparado para girar a la izquierda gira a la izquierda se acabó todo preparado vámonos no sé qué pita por ahí gira a la derecha que suena amigos es que hay un tren por ahí vale 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 hay mercancías por ahí en la simulación rempe ¿no? bueno 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 vamos a llevar esto en un momentito y ahora vamos por ahí en la rotonda coja la primera salida salga ahora no me cierres si alguien reconoce esta bola de una ciudad pero no está supongo que será en algún sitio ese avión va haciendo eso todo el rato si alguien reconoce no frenes hay que salir de la carretera que se me va a dormir hombre pero tengo mis dudas de que esto vaya a llegar a buen puerto ¿qué es eso? ¿fábrica o qué es esto? ¿un centro comercial? o Murcia centro sí, puede ser un centro comercial o algo así pero no sé qué continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha salga a la derecha en la rotonda en la rotonda coja la tercera salida madre mía que la liamos eso todo controlado todo controlado todo tiene que ir o no estamos ya el sueño el sueño mantente a la derecha salga ahora venga venga que vamos a conseguir bueno está bastante detallado eso sí muy en plan ciudad y autovía monster un Dacia monster ¿cómo es esto? el pimiento del atón gira a la izquierda esté preparado para girar a la izquierda la bisfuz no, la policía gira a la izquierda y vuelva a girar a la derecha izquierda y derecha gira a la derecha gira a la derecha y otra vez derecha que haces donde estábamos pero bueno gira a la izquierda acabamos pues nada a ver vamos a aparcar esto a ver si no nos he equivocado bueno aquí aquí ah mira aquí al lado que pasa aquí con la intervincia esta sala ahí está claro el barco ya hemos terminado hay que ver cuéntame es un hueco más estrecho que hay que meterlo aquí esto de todas maneras lo podréis ver en youtube lo pasaré a youtube esto y 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 En pleno guardamar del Segura. Se duerme, se duerme. Hay que echarse una siestecita ya. A ver si lo tenemos ahí. Ahí está, ahí está. Pues ya está. ¿Qué tal? Ahí aparcado. Bueno, vamos a ver. Vamos a irnos a echarnos una siestecita. Y lo vamos a dejar por ahí. Mañana a ver dónde podíamos ir. Bueno, a ver dónde al final. Tienen muchos sitios, pero vamos a bajar a ver si Almería y tal. Vamos a hacer el círculo. Y aquí a la vuelta parece que hay. Esto es un secarral, eh. El Conquistador. Pues con mi camión, El Conquistador. A ver dónde está. Más para adelante. A ver por dónde se entra aquí. ¿Será por aquí? Sí, la verdad que es por aquí. Vale. Sí, por aquí es. Sí, 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 la gente. Ahora estamos volviendo tan vagos que por no jugar, miramos. Vamos. Vamos ahí. Ahí los barquitos. Y es que... Qué guapo. Mirad. Bueno, vamos a echarlo así hasta aquí. Que de noche se ha quedado esto. Ahora sí que se ha quedado oscuro esto. Bueno, a ver. Buenos días. Buenas noches más bien. Porque al final. Como has aparecido. Aquí hay ahora que haces esto. La una. La ha echado el saldo de mi otra, ve. Y ahora va a echar otra. A ver si adelantamos un poquito las horas. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí a buenos días. Uy, mira. A las 10 de la mañana. Ya llevamos toda la mañana perdida. Ahora sí a buenos días. Ahora sí. Vamos a poner la luz de citas y tal. Aunque no se ve mucho. Pero bueno. Total. Vamos a ver el mapa. A ver. Qué ciudades tenemos. Vamos. Qué de día. Bueno. Que... Que levantase prontito con el camión. Que luego se nos hace enseguida de noche. Bueno. Qué pinta de estar interesante. Que falta aquí todo el Pirineo. Que es lo bueno. Pero bueno. Ya. A ver si algún día lo ponen. Porque al final sólo sales por aquí por Barcelona. Y por aquí por Bayona. Bueno. Bayona. Sí. Autona. Bilbao. Así que... Bueno. Pues nada. Nos vamos a quedar por aquí. Y... Y mañana más.